sobre democracia, partidos políticos, movimientos sociales, y el sistema electoral. En el día de ayer, durante la primera jornada, tuvimos la participación del profesor Enosh Adames Mayorga y el doctor John Subinas, del CIEPS. La sesión de ayer estuvo marcada fundamentalmente por la presentación, digamos, de las visiones o las propuestas de interpretación conceptual que se tiene para poder entender el fenómeno democrático. Ambos profesionales estuvieron presentando todo un marco conceptual sobre todos los elementos y factores que inciden y permiten entendernos el tema de la democracia como técnica, como proceso, o también como reclamo, como fundamento de la vida institucional que tenemos en el país. Entonces, creo que la riqueza de la jornada de ayer estuvo en presentarnos estos conceptos y estas visiones de interpretación, lo cual nos permite a nosotros, como profesionales y estudiantes de las ciencias sociales o de las humanidades, tener una visión más adecuada para poder interpretar el fenómeno electoral que vamos a vivir en el mes de mayo próximo y que también nos permite a nosotros entender la vida institucional del país, la vida del sistema político, el tipo de régimen político que tenemos como sociedad y todos esos preceptos que nos permiten tratar de entender de qué manera se dinamiza el poder, la política y todos los temas que alrededor de la institucionalidad, de la democracia como técnica, de la democracia también como reclamo, el papel de los movimientos y los distintos ámbitos que implica tener vida en democracia. Hoy vamos a tener la participación de dos docentes de nuestra facultad. Antes, quisiéramos presentar las disculpas a todos los participantes por no tener en estos momentos la participación del compañero Miguel Urbán, quien estuvo de viaje por Palestina en la Franja de Gaza como eurodiputado y cumpliendo su rol de defensor de los derechos humanos y tuvo un percance de salud. Entonces tuvo que asistir a la emergencia en Madrid para poder estabilizar la situación de salud que se le presentó El compañero Miguel Urbán está próximamente participando con el tema que se le haya solicitado en el próximo módulo. Miguel Urbán Miguel Urbán acaba de publicar y tuvo una gira de presentaciones sobre su libro Trumpismo, que es el ensayo en el cual él comparte su interpretación sobre el ascenso en Europa y el campo internacional de la extrema derecha y todo lo que eso implica para la vigencia de la democracia en las sociedades europeas y en las sociedades internacionales en el mundo. Así que pedimos estas disculpas, se las presentamos a todos los participantes y que esto vamos a trasladar entonces esta conferencia que tocaba a Miguel para el próximo módulo. En esta ocasión nosotros vamos a tener la participación de dos docentes de nuestra facultad el profesor Diógenes Sánchez del Departamento de Filosofía y el profesor José Cambra del Departamento de Sociología y director de la Escuela de Sociología en la Facultad de Humanidades. Otro de los puntos que se me estaba pasando a comentar ayer durante la segunda presentación y no quisiera dejarlo de lado, fue la segunda presentación del doctor John Sovinas sobre el tema, la propuesta en que él presentaba a Schumpeter y a Dole como preceptores también de una especie de orientación para interpretar la democracia. Creo que uno de los puntos que nos permitió acercarnos mucho a la realidad nuestra, la realidad panameña, fue este diálogo que se dio sobre la descentralización, el poder local, la participación en el marco de las reflexiones sobre los procesos democráticos. Creo que tanto la participación de los profesores que estuvieron presentando su punto de vista en el chat del diplomado, nos permitió a nosotros intercambiar opiniones sobre esto, la manera como ese perfil que nos describiera el profesor Adames sobre el régimen político de carácter presidencialista y la forma de poder de la institucionalidad del Estado panameño en relación a la posibilidad de poder realmente generar un proceso de descentralización que acerque más el campo democrático a las poblaciones locales. y tuvimos este intercambio pues básicamente esto llegando a describir de qué manera un Estado tan centralista y un régimen político presidencialista de una forma u otra no permite o condiciona que la descentralización y la participación de la población en el ámbito local se dé de una manera más transparente y más condicionada por la forma del poder de la institucionalidad. Ayer estuvimos revisando un poco el papel de la Asamblea en la manera como los diputados subordinan el poder local, la manera como también el proceso de la profesora Ley nos presentaba con mucha certeza la manera como esto podemos caracterizar a la descentralización del poder del Estado panameño como una forma de descentralización en la medida en que todavía el gobierno central pues es quien dinamiza la manera como se da la descentralización. Entonces creo que todos estos elementos nos van acercando a la realidad pues que cotidiana nuestra de relacionamiento con la institucionalidad del régimen político, con las formas de participación electoral y de participación en la llamada pues democracia panameña y todos estos puntos de vista, creo que fue un intercambio esto muy fructífero para poder entonces tener algunos parámetros de interpretación de la realidad del sistema político, la institucionalidad y de la llamada pues del llamado digamos el régimen democrático de Panamá. Estamos entonces iniciando esta segunda, el segundo día del diplomado y vamos entonces a iniciar la sesión pues con la participación del profesor Diógenes Sánchez del Departamento de Filosofía de nuestra Facultad de Humanidades. El profesor Diógenes, a ver si está presente. Sí, buenas tardes. Sí, hago la presentación formal del profesor Diógenes Sánchez, es profesor del Departamento de Filosofía, teniendo como área especialidad en el departamento pues filosofía de la historia. Tiene una maestría en filosofía práctica de la Facultad de Humanidades y es doctorando de la Universidad de Costa Rica en Historia Centroamericana. También es una figura muy reconocida del movimiento social panameño y ha sido secretario general pues de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. El profesor Diógenes tiene 45 minutos para presentar su punto de vista sobre el tema de la democracia y el Estado. El micrófono es suyo. Sí, bueno, ante todo quiero agradecer infinitamente la oportunidad para poder tener este conversatorio con ustedes. Prácticamente el tema que me han señalado es el Estado y la democracia en Panamá y bueno, para explicar un poco más o menos la génesis bajo la cual surge el Estado panameño tenemos que remitirnos a algunos antecedentes políticos que son muy importantes que nosotros tomemos en cuenta. Debemos señalar que el Estado panameño surge con nuestra independencia y mire que utilizo el término independencia de 1903 pero antes de constituirse un Estado mediatizado que lo vamos a explicar más adelante quiero que sepamos que Panamá cuando era parte de Colombia prácticamente entre 1830 que fue cuando se constituyó lo que se conoce como la Gran Colombia y entre 1903 que fue cuando Panamá se independiza de Colombia quiero leerle algunos datos de ese periodo de cómo estaba la situación política en Colombia entre 1830 y 1903 Colombia vivió 29 alteraciones constitucionales 9 grandes guerras civiles nacionales y 14 locales dos guerras con Ecuador tres cuartelazos y una conspiración fracasada cada una de estas convulsiones genera una herencia de odio y un espíritu de revancha que se transmite de generación en generación se nace y se muere liberal o conservador en Colombia si vemos estas estadísticas de la situación en Colombia previa a la independencia de Panamá de Colombia nos damos cuenta de que nosotros somos herederos de una situación en la cual Colombia vivía una situación de caos institucional de caos político donde había una serie de guerras civiles internas y también de guerras civiles locales lo que creaba no solamente en Colombia sino en Panamá también una gran convulsión política sobre todo en la guerra de los mil días que esa guerra se traslada a Panamá y donde la mayor batalla fue la del puente Calidonia donde los conservadores lograron derrotar a los liberales entonces obviamente que en el caso de Panamá cuando se independiza el 3 de noviembre hereda todos esos problemas de gobernabilidad y de institucionalidad porque Panamá declara la independencia pero la declara en función de que logra el apoyo de los Estados Unidos que garantiza la independencia de Panamá y obviamente los colombianos que habían firmado con los Estados Unidos el tratado Mayarino-Bitla de 1850 el Estado norteamericano se comprometía de garantizar la soberanía de Colombia en todo el Istmo de Panamá pero a raíz del rechazo del tratado Gerranjei los Estados Unidos comienzan a conspirar contra Colombia y crea las condiciones de independencia de Panamá de Colombia y con la participación de Philippe Puno Barilla que era un francés accionista de la compañía del Canal Francés que estaba interesado en recuperar su dinero que había invertido en la compañía interoceánica del Canal Francés obviamente logra el apoyo de los Estados Unidos convence a la clase panameña a la élite política panameña que declare la independencia de Colombia porque vamos a contar con el tutelaje de los Estados Unidos obviamente los Estados Unidos puso embarcaciones sobre todo en el Atlántico para garantizar que precisamente se consumara este hecho de independencia el 3 de noviembre de 1903 entonces Panamá al declarar su independencia surge como un estado pero un estado intervenido porque los Estados Unidos si bien es cierto defiende sus intereses y apoya la independencia de Panamá inmediatamente los Estados Unidos firma con Panamá un nuevo tratado del canal que es el tratado Heibuno Guarila y que en su en sus contenido establecía que el canal le iba a pertenecer a perpetuidad a los Estados Unidos si Colombia había rechazado el tratado Gerran Heibuno porque decía que el tratado le iba a pertenecer el canal perdón le iba a pertenecer a los Estados Unidos por 100 años ahora el tratado Heibuno Guarila decía que el canal iba a pertenecer a los Estados Unidos a perpetuidad entonces obviamente ese fue un golpe muy duro que recibió la oligarquía y la clase política panameña que cuando se tradujo el tratado Heibuno Guarila al español muy pocas personas sabían hablar inglés en ese momento cuando se tradujo el tratado nos dimos cuenta que los Estados Unidos había sacado provecho de nuestros deseos de retomar las horas de construcción del canal así es que cuando Panamá se declara su independencia se convierte en un estado pero a su vez el mismo tratado del canal señalaba de que los Estados Unidos garantizaría la soberanía de Panamá lo mismo que había hecho prácticamente Colombia ahora lo decía ahora lo lo hacía en este caso particularmente los Estados Unidos lo hacía Estados Unidos donde ahora Panamá se convertía en una especie de enclave canalero porque el tratado decía que se le entregaba 10 millas náuticas a los Estados Unidos y la clase política panameña que soñaba que iba a hacer negocio con la construcción del canal de Panamá resulta ser que los propios Estados Unidos crea todo un andamiaje jurídico para que sean los propios norteamericanos quienes administren su negocio para que sean los mismos norteamericanos quienes se abastezcan de carne cerveza y alimentación y la oligarquía panameña que creía que con la construcción iba a hacer negocio ahora resulta ser que este enclave canalero que realizó los Estados Unidos con 10 millas náuticas ahora nos convertía a nosotros en un enclave donde había un país dentro de otro país es decir que el precio de nuestra independencia de Colombia fue muy grande porque prácticamente nos desmembraron y crearon una república dentro de otra república así es que el Estado panameño surge en esa circunstancia surge en ese contexto y obviamente un Estado muy débil muy débil porque acaba de independizarse de Colombia muy débil porque acaba de perder 10 millas náuticas en la mitad de su territorio y obviamente que los Estados Unidos era prácticamente a inicios quien tomaba las decisiones en el Istmo de Panamá todas las primeras elecciones políticas que se dieron en el territorio panameño solicitaban la intervención de los Estados Unidos para que Estados Unidos fuera el que fiscalizara que se dieran las elecciones en nuestro país así es que el sufrimiento del Estado panameño y nuestro sistema democrático en ese contexto tiene una serie de problemas institucionales donde la democracia una democracia muy sui generis muy recuerden que lo que se constituyó una vez nos independizamos fue una junta provisional de gobierno luego se dan las primeras elecciones en 1904 y efectivamente entonces a partir de ahí hay la intervención de los Estados Unidos quien es que fiscaliza que se den los procesos electorales de manera transparente es decir que los Estados Unidos se había convertido ahora prácticamente en el tutor nuestro se había convertido en una especie de paternalismo donde todas las primeras elecciones fueron precisamente fiscalizadas por los Estados Unidos para garantizar entre comillas la transparencia de los torneos electorales así es que nacimos con un estado imperfecto y nacimos con una democracia imperfecta obviamente que en este sentido a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países teníamos a los Estados Unidos que tenía sus propios intereses su propia lógica de desarrollar una economía que beneficiara a los Estados Unidos no iba de la mano con los intereses del desarrollo económico panameño y si ustedes ven prácticamente toda la historia de Panamá casi en la primera en el primer medio siglo son reclamaciones de carácter económico que le hace el naciente estado panameño a los Estados Unidos pero para obtener concesiones económicas ya que los Estados Unidos nos puso una tarifa de Inglaterra donde prácticamente los Estados Unidos desarrolló su propio sistema judicial tenía su propio ejército su propia policía y los panameños ni siquiera podíamos ingresar a nuestro a nuestro propio territorio es decir que prácticamente algunos historiadores han señalado de que Panamá surge como un protectorado es decir un estado convertido en protectorado por parte de los Estados Unidos y lamentablemente hay una narrativa que han ido construyendo los los historiadores colombianos que también cuentan de que hubo sobornos de dinero para que los dirigentes políticos prácticamente llevaran adelante la independencia se dice que Manuel Amador Guerrero recibió sobornos igualmente el general Esteban Huerta que era un general colombiano que estaba en Panamá también fue sobornado y bueno la historiografía colombiana ahí ha creado una narrativa de señalar de que efectivamente el soborno y los intereses de los Estados Unidos fue lo que realmente provocó la independencia de Panamá de Colombia ya que no todos los panameños estuvieron de acuerdo con la independencia quizás la figura más emblemática de todos ellos el propio doctor Belisario Porras se opuso a la independencia de Panamá de Colombia entonces Panamá surge al concierto de naciones como un estado imperfecto pero que es un estado que trata de buscar la personería jurídica internacional obviamente los Estados Unidos ayudó a este proceso porque los Estados Unidos necesitaba que los demás países reconocieran la independencia de Panamá para poder entrar ellos en negociaciones con Panamá así es que el primer país en reconocer nuestra independencia fue los Estados Unidos luego lo haría Francia luego lo haría varios países europeos y varios países latinoamericanos y de esta manera Panamá surge al concierto de naciones reconocido prácticamente por la presión de los Estados Unidos que ahora que Panamá era un estado libre e independiente ahora ya no era necesario negociar con Colombia sino negociar directamente con los panameños y bueno de ahí ya les expliqué todo lo que pasó con el tratado que le entregó estas 10 millas náuticas y le entregaba amplias zonas a los Estados Unidos donde ellos podían intervenir si así ellos lo consideraban así es que el estado panameño fue desarrollándose a lo largo de todo este periodo insisto una gran cantidad de intervenciones norteamericanas así tenemos por ejemplo como los Estados Unidos intervino en 1921 en la guerra de Coto y donde obligó al presidente Belisario Porra precisamente a que entregara a la región de Coto a los costarricenses prácticamente porque una de las compañías bananeras que estaban del lado tico tenían mucha influencia dentro del gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano obligó al estado panameño que a pesar de que militarmente habíamos derrotados a los costarricenses obligó y puso dos acuerazados tanto en el Atlántico como en el Pacífico para obligar que Panamá entregara la región de Coto a Costa Rica así es que nos damos cuenta de que tenemos un estado tutelado por los Estados Unidos entonces en 1925 cuando se dio el movimiento inclinario efectivamente el presidente de la época pide la intervención norteamericana y los norteamericanos como bien mandados intervenían para poner el orden pero cada vez que ponían el orden terminaban matando a varios panameños así se dio la represión contra los dirigentes del movimiento inclinario en 1925 cuando se oponían prácticamente al aumento de los alquileres de los las casas que habían sido construidas para la construcción del canal de Panamá así es que nos damos cuenta de que las primeras elecciones son supervisadas por los propios norteamericanos lo que significa que tenemos una democracia tutelada tenemos un estado que traslada funcional al ejército de los Estados Unidos cuando querían que el ejército norteamericano restableciera el orden y cada vez que había una protesta los políticos panameños llamaban a a las autoridades norteamericanas para que restablecieran el orden social en el país de esta manera así es que después de la segunda guerra mundial en 1947 prácticamente los Estados Unidos pretende seguir teniendo una gran cantidad de bases militares norteamericanas ya no solamente en la zona del canal sino en toda la geografía alrededor de 130 sitios militares y la justificación que daban ellos era que estábamos en medio de la segunda guerra mundial y una vez finalizó la segunda guerra mundial en 1947 los Estados Unidos tenían la intención de continuar con su presencia militar en todo el territorio nacional y se trató de firmar lo que se conoce como el convenio el convenio Philon Hines de 1947 y de esa manera perpetuar bases norteamericanas en el territorio en todo el territorio panameño pero esto significó de que insisto el estado panameño seguía cediendo territorios seguía cediendo funciones que le competen al estado sobre todo el tema de la seguridad se la seguían cediendo a los estados suyos no fue hasta 1936 con el tratado área rúbel que los estados unidos quita en uno de los artículos del tratado del tratado de que ellos garantizarían nuestra independencia porque la propia constitución política también decía que los estados unidos garantizaba la independencia de panamá es decir que nosotros buscábamos a los estados unidos para que defendiera sobre la posible o la posibilidad de cualquier intervención de otro de ya sea de colombia o de otra nación sobre el ismo de panamá así es que más o menos la situación que se da en ese periodo la movilización para el rechazo del convenio Filonheim fue muy importante movilizó una gran cantidad de trabajadores ya la universidad de panamá se ha fundado en 1935 hay un mayor un mayor desarrollo de la conciencia nacionalista panameña creo que la universidad de panamá hubo un factor determinante en ese espíritu nacionalista que se fue construyendo a lo largo de ese periodo obviamente ya los sectores populares y sobre todo el movimiento estudiantil ya no solamente exigía una revisión de los tratados Heibuno-Barila sino que hablaban de la derogación del tratado Heibuno-Barila es decir que el discurso que tenía la élite la élite dominante de revisar el tratado Heibuno-Barila era diferente al discurso que había levantado los sectores populares vanguardizados por el movimiento estudiantil que exigían la derogación total del tratado Heibuno-Barila así que son dos discursos que dialécticamente se van a ir entretejiendo a lo largo de la historia la evolución histórica de nuestro país a lo largo de todo el territorio nacional y no serán hasta la década de 1950 cuando los el estado panameño comienza a tener un cierto ciertas características totalitarias sobre todo cuando el coronel José Antonio Ramón Cantera convierte la policía nacional en guardia nacional y obviamente que hay una mayor represión por parte de la guardia nacional frente a los sectores populares pero a pesar de eso Panamá seguía vinculada a los Estados Unidos y seguía tutelada por los Estados Unidos en todo su desarrollo histórico esto significó de que también como le dije en la maurez política y nacionalista que se había dado en Panamá con el sufrimiento del movimiento estudiantil donde también en 1959 lo que fue la revolución cubana obviamente que tuvo un impacto en la conciencia nacionalista muy fuerte y todo esto impactó en la juventud que fue organizándose cada vez más con la creación de la Federación de Estudiantes de Panamá y a partir de la que el 50 el movimiento estudiantil fue en la que llevó la vanguardia de las luchas por la recuperación del canal de Panamá y que tendrían su punto álgido en 1964 con los hechos del 9 de enero de 1964 a nivel de nuestro sistema democrático en ese periodo debo decirle que todos los gobiernos que se sucedieron en ese en ese periodo todos tenían que buscar el visto bueno de los Estados Unidos para llegar a convertirse presidente de la república lamentablemente eso fue lo que ocurrió así se dieron esas circunstancias y ya con los hechos del 9 de enero obviamente si hay un hito que marca un antes y un después de la lucha nacionalista del pueblo panameño y del movimiento estudiantil en general que permitió prácticamente revertir el estado de cosas ya el discurso de los estudiantes que era la erogación del tratado Torrio Carter perdón la erogación del tratado G1 Barila fue ganando más fuerza y con los hechos del 9 de enero obviamente ese espíritu nacionalista esa conciencia comprometida con los intereses del país sobre todo llevado adelante por la juventud permitió que entonces se firmaran los tratados Torrio Carter del 7 de septiembre de 1977 pero quiero detenerme en algo porque nosotros hemos dicho que aparejado a la conducción del estado y aparejado a la conducción de nuestro sistema democrático hay una batalla de las ideas y en esa lucha de la batalla de las ideas es importante recordar que por ejemplo en la medida en que iba ascendiendo el espíritu nacionalista de los panameños los gobernantes prácticamente tratando de ahorrar la memoria histórica de los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964 tomaron ciertas iniciativas para impedir que ese espíritu nacionalista se fuera construyendo y un hecho muy curioso que me gusta decirlo porque quizás ustedes lo sepan pero quizás hay algunos que no lo sepan antes nuestro sistema escolar o el año electivo prácticamente las clases empezaban en el mes de mayo y las clases terminaban alrededor del mes de febrero por eso es que los hechos el 9 de enero se dan precisamente cuando está finalizando el cuarto bimestre es decir que el 9 de enero era un periodo normal de clases pero una vez subió al poder porque cuando hablamos del estado estamos hablando también de una lucha por el poder cuando subió al poder uno de los representantes de la oligarquía panameña como el presidente Marco Robles gana las elecciones de 1964 la primera medida que adopta el presidente Robles es cambiar el calendario escolar y la primera decisión que toma es que las clases ahora iniciaban en el mes de marzo y terminaban en el mes de diciembre lo que significó de que los estudiantes no estuviesen en clases los 9 de enero de 1964 la decisión del presidente Robles no fue no tuvo otra motivación que no sea evitar que los estudiantes estuvieran en sus salones de clases para que honraran la memoria de los mártires 21 mártires muertos más de 400 heridos y evitar que el sector estudiantil se fortaleciera en sus convicciones democráticas y en sus convicciones nacionalistas y de esa manera cambiar el calendario escolar significaba borrar de la memoria histórica de los estudiantes esa lucha importante que permitió la firma de los tratados Torrio Ocardo si los hechos el 9 de enero no se hubiesen suscitado sencillamente no se hubiese podido firmar los tratados Torrio Ocardo debemos recordar que el presidente Jimmy Carter logró que el senado norteamericano votara a favor de los tratados canaleros por la diferencia de un voto y le costó que el presidente Jimmy Carter se religiera en el cargo cuando fue a religirse nuevamente en el cargo es decir Jimmy Carter pagó un alto precio por la firma de los tratados Torrio Ocardo pero los hechos del 9 de enero fueron los que permitieron que siguieran ese tipo de negociaciones si bien es cierto Omar Torrio tuvo una iniciativa en ese sentido no podemos desconocer de que fueron los hechos del 9 de enero más todos los hechos que habían ocurrido en el pasado la acumulación de todas esas protestas estudiantiles a lo largo de la creación de la Federación de Estudiantes de Panamá y de la Unión de Estudiantes Universitarios la UBU lo que permitió entonces que los panameños fueran exigiendo cada vez más la soberanía en todo el territorio nacional que significa la soberanía del Estado panameño en todo su territorio y obviamente eso se logró en alguna medida con los tratados Torrio Ocardo que permitió que el Estado panameño surgiera como un Estado plenamente soberano el 31 de diciembre del año 1999 por eso algunas personas y algunos historiadores consideran que realmente Panamá se convierte en un Estado de pleno derecho el 31 de diciembre de 1999 porque antes no teníamos plena soberanía en todo nuestro territorio y los Estados Unidos tenían una serie de bases militares en la mitad de nuestro territorio donde Panamá no tenía ningún tipo de jurisdicción en ese territorio con lo cual Panamá era un Estado tutelado o era un Estado imperfecto y no se consolida nuestro sistema democrático y la construcción del Estado con la salida del último soldado norteamericano el 31 de diciembre de 1999 para algunos ahí es cuando realmente ahora Panamá entra al Concierto de Naciones como un Estado pleno en lo anterior éramos para algunos una colonia otros un protectorado otros decían que éramos prácticamente un Estado vasallo y bueno y hubo todo un movimiento de estudiantes que efectivamente sí lucharon por conseguir la total soberanía en todo su territorio lo que significó inclusive el sacrificio de muchos estudiantes que murieron y ofrendaron su vida por la plena independencia así es que nuestro sistema democrático ha ido acompañado de la construcción del Estado Nacional que insisto para algunos se consolida o su construcción definitiva es el 31 de diciembre de 1999 en épocas más recientes podemos decir que hay un Estado que sigue siendo un Estado excluyente porque el significado que algunas personas le dan al Estado es que el Estado somos todos pero cuando se habla del Estado se habla de poder se habla del ejército se habla de las condiciones económicas de un país y efectivamente Panamá ha logrado la total jurisdicción en todo su territorio pero sigue siendo un Estado excluyente que lamentablemente después de la invasión de los Estados Unidos en 1989 es un Estado que lucha por tratar de seguir explotando a los sectores más vulnerables de este país que siguen siendo los sectores indígenas los sectores campesinos entonces pareciera que con la invasión del 1989 las viejas oligarquías que habían sido desplazadas con el sufrimiento del régimen militar recuperan el poder político recuperan el poder económico y ahora son las viejas oligarquías las que nuevamente han retomado el control del Estado que habían sido desplazadas con el golpe de Estado por los militares en 1989 en ese sentido otro hito importante de la historia reciente fue el tema de la invasión porque todos los gobiernos posinvasión son gobiernos que responden definitivamente a los intereses de los Estados Unidos ya hemos visto una serie de tratados que se han firmado posteriormente con los Estados Unidos donde prácticamente hemos cedido gran parte de nuestra soberanía económica de nuestra soberanía financiera y los Estados Unidos prácticamente tiene un control sobre el sistema financiero panameño para supuestamente evitar el blanqueo de capitales y todo esto pero nosotros sabemos que los Estados Unidos tienen intereses muy particulares dentro de todo el territorio nacional así es que las viejas oligarquías recuperan el poder político y el poder económico y son las que no han venido gobernando a lo largo de nuestra historia pero siguen manteniendo un estado excluyente entonces tenemos un sistema ahora posinvasión donde sí efectivamente tenemos elecciones democráticas pero lamentablemente quienes llegan al poder son los mismos que han gobernado y son los mismos los que han aplicado medidas neoliberales que excluyen a un segmento importante de la población de los beneficios que debe dar un estado que realmente se considere democrático e incluyente hemos visto como Panamá sigue siendo el tercer país con el peor estado de distribución de la riqueza hemos visto como Panamá sigue siendo un estado donde las propias oligarquías panameñas son las que siguen controlando el poder político y los sectores más vulnerables como los campesinos los sectores indígenas siguen lamentablemente viviendo en la exclusión social siguen teniendo siguen viviendo en áreas donde no tienen no tienen luz donde no tienen agua potable donde prácticamente los indígenas no tienen escuelas dignas están recargadas de escuelas ranchos donde no se le hace justicia social a ese segmento importante de la sociedad y que siempre han sido los excluidos a lo largo de todo este periodo de el desarrollo institucional democrático del estado panameño así es que creo que la lección importante que podemos rescatar de todo este periodo es ver como Panamá surge al concierto de naciones de manera de manera caótica de una manera inorgánica de una manera en la cual a lo largo de todo el siglo XX estuvo tutelada por la presencia norteamericana igualmente su sistema democrático que tenemos elecciones sí eso es cierto pero quiénes son las personas que están detrás de todos estos poderes que ganan las elecciones ustedes no ven a las grandes familias las 115 familias prácticamente lanzándose a un puesto de elección popular usted no ve a ninguna a nadie de la familia Mota interesado en candidatizarse a un puesto de elección popular pero son las mismas familias las que siguen controlando el estado panameño porque son el poder real son el poder fáctico son familias que controlan el poder económico y al tener el poder económico también tienen el control político e institucional del estado panameño y creo que le corresponde a la juventud y a las futuras generaciones entonces ir arrebatándole esos espacios a esos sectores que siguen apostando a tener gobiernos títeres que ellos puedan manipular para que todas las políticas sean para beneficiar a estos gobiernos que siguen gobernando en todo en todo el país debo recalcar de que nos encontramos en un periodo de elecciones es muy importante que ustedes tomen la mejor decisión lo tomen a conciencia pero sobre todo viendo y estudiando toda la historia y evolución del estado panameño y viendo la evolución de nuestro sistema electoral para que tengamos plena conciencia y tengamos conocimiento de quienes son esos actores de cuáles son aquellos grupos de poder económico que siguen siempre tentando el poder cambian los gobiernos pero los mismos sectores económicos siguen teniendo el poder político porque ponen figuras que ellos pueden manipular muy fácilmente y lamentablemente no ha llegado un gobernante que pueda desarrollar una política económica que vaya a irradiar o trate de generar realmente una política incluyente y que mejore las condiciones de vida de todos los panameños ¿cómo es posible que Panamá con el presupuesto que tiene y con el tamaño de la población todavía tenga realmente una de las de las cifras de desempleo más alta de Centroamérica ¿cómo es posible que Panamá todavía tenga que tener escuelas rancho en nuestro país? Es una vergüenza nacional que Panamá estuve viendo precisamente hoy las estadísticas es el país que más crece de toda América Latina y como en Panamá todavía el día de hoy tenemos gran cantidad de trabajo informal gente vendiendo de todo por las calles gente vendiendo absolutamente en los semáforos de todo entonces nos quieren decir que estos compañeros que venden en los semáforos que tienen un pioquito son emprendedores y que realmente son microempresarios cuando lo que ellos tienen realmente es una economía de subsistencia para tratar de llevar su pan a su casa pero utilizan eufemísticamente algunos conceptos como que son emprendedores o son microempresarios cuando realmente lo que son es sobrevivientes de vivir en un país donde lamentablemente la riqueza la concentran 115 familias que son las que se están haciendo ricos y siguen precisamente profundizando esos niveles de desigualdad social en nuestro país y no apuestan por la educación que sería un motor fundamental del desarrollo económico del país porque cuando se apuesta por la educación se apuesta por el progreso humano cuando se apuesta por la educación se apuesta por el desarrollo económico se apuesta por disminuir las desigualdades sociales pero la educación nunca ha sido de interés de las élites que han venido gobernando a lo largo el estado panameño y a lo largo de las sucesivas elecciones democráticas que hemos tenido pero que democráticas solamente tienen el derecho al voto porque no somos democráticos en los niveles de ingresos que si tienen 115 familias que son las que controlan la riqueza que existe en nuestro país así es que vivimos en un estado inconcluso a mi juicio hasta que no eliminemos la desigualdad social y la pobreza de nuestro país seguimos teniendo un estado inconcluso y mientras realmente no haya otras alternativas de los sectores populares que lleguen al poder político aunque llegar al poder electoral no significa que tengas el control del poder porque tú puedes llegar al gobierno pero el hecho que llegues al gobierno no significa que tengas el poder porque hay élites que te pueden derrocar inmediatamente si ganas las elecciones a través del voto popular sabemos que te pueden derrocar porque hay poderes fácticos económicos que son los que tienen el poder real y que pueden también en alguna medida derrocar gobiernos porque nosotros sabemos que todos estos poderes apuestan por los candidatos financian las campañas políticas de muchos de los candidatos que están vendiéndose como la última alternativa que tiene la población panameña pero al final ellos terminan respondiendo a esos poderes fácticos que son los que financiaron sus campañas por ejemplo nadie ha sido de los que han gobernado nunca han tenido una política por ejemplo de de valentía para enfrentar por ejemplo las constantes intervenciones norteamericanas en nuestro territorio tenemos una embajadora norteamericana que dice de todo aquí en este país opina de todo y los medios de comunicación social constantemente la están entrevistando para que opine sobre el tema de la de la campaña política para que hable sobre la economía para que hable de todo y hace y esta embajadora comete varias injerencias y no ha habido un solo gobierno que le ponga un alto a estas declaraciones de intervención de la embajadora norteamericana en Panamá todavía los Estados Unidos no siguen considerando una colonia o un protectorado por parte de ellos y con el tratado neutralidad que señala que los Estados Unidos puede poner el orden en Panamá cuando ellos consideren que haya peligro para el libre tránsito de los barcos que pasen por el canal de Panamá ese tratado de neutralidad que le da esa facultad a los Estados Unidos obviamente se sienten con más poder para opinar de todo y aquí no ha habido salvo una candidata que he visto que es la única que ha dicho que la embajadora no debe emitir opiniones políticas porque significa inmiscuirse en los asuntos internos del Estado panameño no podemos tener a una embajadora que diga que cuestione nuestro sistema judicial que cuestione nuestro sistema legislativo que no cuestione nuestro sistema ejecutivo cosa que cuestionamiento que debemos hacer los panameños porque si sabemos que las cosas se están haciendo mal pero somos los panameños los que tenemos el derecho de cuestionar nuestras instituciones de cuestionar cómo funciona la justicia en nuestro país de cuestionar cómo funciona la salamblea legislativa en la construcción de leyes somos los panameños los que tenemos que cuestionar eso y no debe haber un agente externo que emita comentarios que no vienen al caso porque se inmiscuye en los asuntos internos de Panamá cuando existe el derecho de la autodeterminación de los estados y no debe haber ningún tipo de comentarios por parte de la embajadora norteamericana en el territorio panameño así es que en conclusión Panamá sigue tenemos un estado inconcluso donde todavía tenemos que eliminar ese gran flagelo y la desigualdad social donde tenemos que disminuir la pobreza en nuestro país y solo en la medida en que los panameños honestos y la juventud se empodere del tema de lo que tiene que ver con la política realmente podemos construir a un país de hombres y mujeres libres a un país donde realmente exista la justicia social y también la igualdad social solo cuando tengamos justicia social e igualdad social en un estado incluyente podemos entonces decir que realmente hemos construido ese estado ese estado nacional muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta o comentario gracias profesor Diógenes vamos a abrir por 10 minutos la participación de los que están presentes en el aula digital esto abrimos pues el espacio para comentarios preguntas reflexiones en relación al tema presentado por el profesor Diógenes que estuvo centrado en caracterizar la la historia de la democracia panameña como una democracia imperfecta esto perfilando la relación entre el nacionalismo panameño y la lucha democrática y también señalando pues aspectos de la economía y su impacto sobre el funcionamiento de la democracia el factor de la desigualdad social también como punto de incidencia de la democracia y como pues la democracia ha de reivindicar la situación de desigualdad social que vive la sociedad panameña y como esto no hemos dejado de ser pues una democracia tutelada ya no por militares sino ahora por factores externos como la presencia y la participación directa de la embajada de los Estados Unidos en la vida política y electoral panameña bueno esto quien esté interesado en participar o lanzar una pregunta o algún comentario hola hola alguien tiene alguna pregunta o comentario sí Joyce me suba sí hola buenas tardes profesores sí mi pregunta va más bien dirigida realmente como una opinión es que se habla mucho de que se debe combatir y todo esto pero yo sí me pongo a reflexionar un poco y es como qué tipo de herramientas nosotros vamos a implementar o algo como tangible para poder este en este caso vamos a ponerlo a eliminar el tema del monopolio que existe pues entonces es más bien como yo lo veo de esa manera yo siendo estudiante como yo voy a aportar un granito de arena o poder tratar de solucionar las cosas porque yo no lo veo de que de tantos años que existe ha existido todo este tipo de monopolio de poder nosotros cómo vamos a poder no vamos a hacer el trabajo de la noche a la mañana entonces por otra parte también me pongo a reflexionar de que se habla mucho de los pueblos indígenas se habla mucho de las comunidades rurales o de las comunidades vulnerables pero siempre la falla que veo y puedo decir es que no se les consulta directamente los proyectos actividades que se hacen son proyectos que son pensados de decir esto va a funcionar así y se va a ver y bueno Joyce mira yo creo que la tarea de la juventud es organizarse creo que la única manera de enfrentar los problemas nacionales enfrentar los altos niveles de desigualdad que vive nuestro país de la corrupción un campeante que está en todas las instituciones del estado implica de que los jóvenes tienen que organizarse los cambios se hacen colectivamente no podemos cambiar las cosas o el estado de cosas de manera individual creo que la juventud tiene que aprender a organizarse y a organizarse políticamente porque una cosa que usted se organice políticamente y otra cosa que se organice para participar partidariamente en una contienda electoral esa es otra cosa pero organizarse políticamente significa que los jóvenes analizan la problemática del país toman decisiones conjuntas para enfrentar los problemas de manera colectiva creo que los jóvenes miren los jóvenes en las protestas contra el contrato minero el año pasado fueron fundamentales para lograr la derrota del contrato minero es cierto que los docentes inclusive pusimos una cuota inclusive de vidas panameñas para enfrentar a un estado que que tiene un modelo de desarrollo extractivista que nosotros nos hemos puesto porque eso atenta contra los derechos de la naturaleza y atenta contra los recursos naturales y la flora y la fauna del corredor biológico mesoamericano y si bien es cierto los docentes pusimos inclusive dos mártires pusimos ahí en esa lucha fue el movimiento que surgió de manera espontánea de la juventud la que en alguna medida también nos ayudó muchísimo a derrotar el contrato minero pero una vez por ejemplo la corte declaró la inconstitucional del contrato la juventud nuevamente se fragmentó y se dispersó entonces yo creo que es importante de que la primera tarea de los jóvenes es aprender a organizarse colectivamente para enfrentar la política y enfrentar los problemas del país de manera colectiva creo que ustedes tienen una gran tarea en ese sentido porque la única manera que logremos los cambios es actuando organizadamente alguna otra participación esto diógenes mira señalaste en algún momento de la disertación la relación que se había dado entre nacionalismo y democracia y esto a ver si si pudieras desarrollar más la idea de esa relación en la medida en el que una de las fuentes que siempre ha dinamizado la sociedad panameña hasta la digamos la reversión del canal fue ese espíritu nacionalista pero como ese espíritu nacionalista aportó digamos al desarrollo de esta democracia que caracterizaste con la disertación si yo creo que estos dos conceptos se entrelazan con un concepto fundamental que es el tema de la educación con la creación de la universidad de panamá que se crea en 1935 la universidad fue la cuna y como lo fue el debate ayer aunque ayer el debate la verdad no me gustó mucho porque no hubo debate de ideas me pareció pero la universidad siempre fue la cuna de los debates de las discusiones del intercambio de ideas y a mi juicio la universidad fue un motor impulsor de esas ideas que fueron permeando a la juventud y donde la juventud realmente se fue organizando porque en 1943 surge la federación de estudiantes pero también surge lo que es el frente patriótico de la juventud dos organizaciones estudiantiles que surgen casi prácticamente una década después de la fundación de la universidad de panamá y esas organizaciones se fundan y se gestan precisamente en la universidad de panamá entonces a través de ese espíritu nacionalista entonces ya no solamente se queda en el tema del nacionalismo sino que también los jóvenes comienzan a exigir espacios de participación democrática los jóvenes comienzan a exigir a tener un papel mucho más importante en el sistema electoral panameño y tenemos por ejemplo a dirigentes estudiantiles que después fueron diputados de gran relevancia política como mi tocayo diógenes de la rosa que fue dirigente de lo que fue el movimiento inclinario de 1925 y después fue diputado ahí también estuvo otro rector de la universidad de panamá como carlos iván suñiga que perteneció al frente patriótico de la juventud es decir que el desarrollo de la conciencia fue producto del nivel cultural y educativo que fue alcanzando nuestra juventud que ya no solamente también exigía la recuperación de la soberanía en toda la zona del canal sino que también comenzó a disputarle espacios políticos a la oligarquía tradicional y ahí tenemos por ejemplo las figuras importantes como las que te mencioné que jugaron un papel importante también en la asamblea de diputados que permitieron en alguna medida también denunciar y crear leyes a favor de nuestro sistema democrático y a la vez que luchaban contra el enclave canalero que teníamos en todo el territorio nacional así que yo creo que la educación y la cultura fue la que permitió el desarrollo de ese espíritu nacionalista que exigía no solamente también la soberanía sino que también fue exigiendo espacios democráticos para los jóvenes y la juventud en la institución del Estado y en los poderes institucionales de nuestro país así que creo que el concepto que logra encadenar lo que tú planteas del nacionalismo y el sistema democrático creo que tuvo que ser con el crecimiento cultural y académico de nuestra juventud que precisamente fecundó en nuestra querida Universidad de Panamá bueno agradecido Dios con tu participación esto aportándolo aportando elementos históricos y procesuales sobre cómo ha evolucionado la dinámica sociopolítica e institucional desde los tiempos de la presencia estadounidense y ahora que próximamente esto vamos a votar en el mes de mayo pues nos dan los suficientes elementos para poder interpretar la situación que estamos viviendo hoy día con las elecciones generales bueno agradecido diógenes y vamos a pasar entonces a la participación del profesor José Cambra profesor Cambra se encuentra en el aula muy buenas noches perdón muy buenas tardes para ustedes bueno hay una presentación sucinta profesor Cambra es director de la escuela de sociología de la facultad de humanidades también es miembro de la asociación de profesores de la república de panamá tiene una maestría en sociología esto por la UCR la universidad de costa rica y es doctorando en la de la universidad computense de madrid tiene la palabra profesor Cambra bueno buenas tardes nuevamente me encuentro en este momento como ustedes ya saben ayudando a la reflexión en este seminario debido a que mi estimado amigo historiador Miguel Urban eurodiputado ha enfermado está hospitalizado ahora mismo de urgencia producto de el esfuerzo que tuvo que hacer en la ida a una misión oficial para tratar de ayudar a detener el genocidio que se está dando contra el pueblo palestino lamentablemente por eso en el día de hoy no lo vamos a poder tener en este seminario me encuentro en el instituto de investigaciones y formación en Amsterdam Holanda en un seminario sobre movimientos sociales del sur del sur global desafío para estrategias de desarrollo y voy a un poco aprovechar la experiencia de debate y discusión y estudio que hemos tenido en estos días para aproximarme a los temas que se me plantearon sobre todo referidos a la validez del concepto de hegemonía o de los conceptos de hegemonía en una nueva situación internacional me van a permitir que yo porque tengo temor de que haya algún problema se me escucha bien pregunto si se escucha se escucha bien ok está bien bueno yo quiero comenzar por recordar que significa el concepto de hegemonía el concepto de hegemonía en Gramsci que es una construcción teórica que él hace cuando está encarcelado por Benito Mussolini en la década del 20 en el momento en que han surgido gobiernos muy conservadores vamos a decirlo en los términos que en Panamá nos acostumbra usar los términos derecha izquierda nosotros hablamos de los de abajo y los de arriba pero en el mundo es de otra manera recordemos que el concepto izquierda surgió en la revolución francesa la revolución francesa cuando comienza a ver las condiciones para la rebelión contra la monarquía absoluta intenta hacer una reunión de encuentro en un estadio de pelota no de béisbol de pelota que es otro deporte y en ese estadio los que estaban contra la monarquía los que estaban por derogar la monarquía por abolir la monarquía los privilegios de la monarquía y por construir un mercado nacional y un estado que les permitiera lucrar de manera distinta estamos hablando de la incipiente burguesía y de los sectores más empobrecidos de la sociedad francesa de la época estos sectores se sentaban a la izquierda en el centro los representantes de la monarquía o el monarca y a la derecha los clérigos la nobleza que sustentaban y apoyaban el mantenimiento de la monarquía en realidad el término izquierda y derecha surge como los que estaban por abolir los privilegios de la monarquía de la monarquía feudal y del feudalismo y los que estaban por sostener la monarquía hombre también sabemos que en la izquierda hubo sectores que tenían miedo de eso de quitar de manera digamos muy participativa por parte de los de abajo a la monarquía porque temían que los de abajo también levantaran sus justas de mano también esas cosas pasaban y pasan y pasan efectivamente pero el tema que originalmente se había imitado es el entonces la hegemonía Granchi la trabajó entendiendo que era el arte de ejercer una dominación por consenso ¿me explico? o sea el arte de dominar convenciendo a las poblaciones de que usted el que domina era la mejor opción para ello él decía que efectivamente en este sistema la dominación por consenso y cuando no se puede efectivamente no duda en sacar la mano de la represión siempre hay una combinación entre consenso y represión pero lo que se es por ejemplo lo que está pasando hoy en Panamá en Panamá hay un delincuente que está refugiado en una en una embajada probablemente porque hizo acuerdos con el otro delincuente que gobierna en ese país y maletines de por medio este señor pese a eso tiene una gran aceptación popular y la pregunta sería ¿y por qué? ¿acaso él ha repartido maletines a toda la gente que lo apoya? no pero la gente tiene en la memoria que en ese periodo de bonanza cuando este personaje este este outsider gobernó coincidió con un periodo de bonanza económica que hubo mucho empleo muchos megaproyectos mucho Odebrecht también repartiendo dineros que eran recibidos por el gobierno como está demostrado efectivamente las diferentes causas penales y pero pero eso que se sabe que es cierto no pesa tanto en este momento en que estamos sufriendo una crisis económica ante la memoria que la gente guarda de que tuvo empleo una y otra vez en esos cinco años por lo tanto podemos entender la hegemonía como la dominación consensual que también orquesta o permite concesiones a la población en que la población termina construyendo un imaginario de legitimidad para para esos gobernantes para esa clase dominante en el sentido de que le otorga el derecho a gobernar eso es legitimidad que otorga el derecho a gobernar siente que esos son los que deben gobernar efectivamente hay un espacio en la memoria de la población en que este personaje pese a todo tiene una legitimidad porque había logrado una dominación consensual posiblemente desgastada por las pruebas pero existen y por eso es que en las encuestas donde lo ponen sigue siendo el que posiblemente si lo la el sistema penal panameño no se aplica porque se está aplicando en este momento no él ganaría efectivamente las elecciones entonces la pregunta es ¿tenemos un sistema suficiente coherente para que no permita que un delincuente gane unas elecciones? creo que las contradicciones interburguesas pero también la presencia de un fuertísimo una fuertísima movilización como el año pasado ha terminado por inclinar con prudencia la mano de la justicia a a aplicar como deben ser las normas legales creo que sin la movilización del año pasado como iba el gobierno de Laurentino Cortizo y su vicepresidente Gaby Carrizo que ya le habían puesto equipos de jueces nombrados por miembros de la corte suprema que habían sido nombrados por él cuando era presidente este personaje ya hubiera eh sido eximido de culpa como lo fue en dos juicios sucesivos eh eh miren la diferencia este personaje tiene acusaciones de este tipo pero a él el sistema bancario panameño no le ha cancelado sus cuentas ah ahí están los 99 y todo lo demás que sigue funcionando en cambio eh a los a los miembros al sindicato único de la trabajadora construcción y similares el Suntrax tienen desde noviembre sus cuentas cerradas cerradas o sea que los que cotizan con legitimidad los trabajadores para las luchas no pueden ser utilizadas y esto no tiene precedentes les quiero decir no solo en Panamá que no se han aplicado a ningún narco ni a ninguna ni a ningún este corrupto sino que ahora conversando con los asistentes a este seminario y divulgando la situación me dicen que no hay precedente en América Latina de que hayan sido cerradas cuentas por el sistema bancario por parte eh no solo en América Latina en Europa en África en Asia eh eh es un Panamá se ganó el caso único el sistema bancario eh Panamá bueno regreso al tema eh bien pero ¿qué pasa? ¿por qué en la década del veinte un granchi comenzó a a tener esta reflexión sobre hegemonía? porque resulta que habían surgido gobiernos autoritarios que en el marco de una crisis lograban el poder en la década del veinte Benito Mussolini y después veríamos en mil novecientos treinta y tres Adolfo Hitler y eso es muy grave recordemos el periodo de la persona que está en la embajada de Nicaragua recordemos que en ese periodo hubo asesinatos contra los indígenas que eran obreros de las bananeras y que defendieron su derecho a la sindicalización contra la ley chorizo recordemos el asesinato de Tubri en la lucha contra el cerro colorado recordemos lo que se sucedió en Colón cuando el frente amplio de Colón encabezó masivas movilizaciones contra la expropiación del centro de Colón a favor de un proyecto que finalmente en los periodos siguientes logró concretarse de de desalojo del centro de Colón de sus habitantes o sea recordemos que a la par que hubo esa gran represión que le costó la presidencia al sucesor del hoy refugiado en la embajada que he mencionado eh sigue teniendo base social de apoyo bueno un fenómeno similar ha sucedido en otras partes del mundo y ese y ese fenómeno similar se conoce como el avance de las fuerzas más conservadoras de extrema derecha hay un avance y una constelación de las nuevas fuerzas de extrema derecha del mundo que seguramente no ha alcanzado su apogeo en Europa gobiernan ya en Italia en este país co-gobiernan y en Suecia se fortalecen en Alemania y miren Le Pen Marí Le Pen la hija del otro Le Pen Le Pen padre puede llegar de pronto a ganar las elecciones en Francia se nos comenta pero no solamente eso hay gobiernos súper autoritarios en Turquía Erdogan ya tuvimos el Bolsonaro en Brasil con base social de apoyo y que provocó la muerte de centenares de miles de brasileños por su negacionismo frente a la vacuna el golpe de Dilma Boluarte muy duro en Perú hace dos años y el caso estrella Milet que ha ganado las elecciones para la Casa Rosada Argentina para en las presidenciales y que ha declarado unas medidas terribles contra los derechos de la población y que ha recibido resistencia de parte del movimiento obrero y popular pero imagínese lo que van a hacer las elecciones en Estados Unidos si la justicia norteamericana sigue dudando en aplicarse en el caso de Donald Trump Donald Trump va a ganar las elecciones porque Joe Biden hace todo lo posible para que gane o sea incluyendo todos esos dilates olvidos etcétera visto lo visto la vicepresidenta de 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 Biden debió haber sido de pronto la candidata de ese partido demócrata pero no entonces claro decimos hacer todo lo posible porque efectivamente es obvio que va a perder las elecciones y facilitar el camino a este hombre que es un gran extremista y eso va a reforzar a estos sectores más conservadores y además son amenazas reales en Asia con el hijo del dictador Fernando Marco que gobierna Filipinas y el xenófobo y antinusulman Narendra Modi que dirige la India o sea estamos hablando que desde el 2008 desde el Brexit desde la victoria de Trump en el 2016 los movimientos de una supuesta extrema derecha renovada se han fortalecido y se han multiplicado con victorias electorales pero además tiene un perfil impresionante se presentan como antisistema aunque son ultra neoliberales pero eso sí son conservadores en las costumbres son lo que se llama pro familia y pro vida son los mismos que en Panamá en el 2008 ha tentado contra una ley bastante de derechos sexuales y reproductivos donde se ha planteado el tema de la educación sexual normal y corriente que hay en todas partes del mundo y que en Panamá lamentablemente permite que miles de jóvenes salgan embarazadas prematuramente o que no haya una campaña contra el machismo que mata o sea no hay una campaña de las escuelas explicando el machismo como un fenómeno que efectivamente atenta con esa ideología conservadora que las mujeres son inferiores a los hombres pero no solamente eso sino que comienza a haber rasgos en Panamá siempre ha habido racismo pero además ha habido hay 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 aporofobia o sea hay odio a la gente pobre que se expresa en muchas cosas que hemos visto como vayan a buscar agua al río esa es una expresión de aporofobia de fobia a la a los pobres no a la pobreza sino a los pobres y por ejemplo todo el tema tan conservador contra la población trans o la población lésbica etcétera y sobre todo cuando se invocan con todo el respeto los que tienen aquí en el seminario sus propias creencias como deben de tener y los que no lo tengan también tienen su derecho apoyados en una versión religiosa pero muy fundamentalista estilo Bin Laden pues estilo esos extremismos islámicos de la cual tanto se habla que meten a las mujeres en Afganistán a que les prohíben educarse tienen que tener aulas clandestinas para educarse a las mujeres tienen que estar metidas en la casa no pueden mirar de los ojos a los hombros la locura efectivamente están detrás de una especie de argumento religioso argumento religioso extremista me explico y entonces además de cosas de las peores que voy a explicar es que difunde el negacionismo frente al cambio climático no hay cambio climático vamos a decir todos sudores y calores que vivimos en Panamá nos convencen una vez por todas que ese negacionismo es una torpeza este avance tiene elementos post fascistas porque tiene base social la pregunta para eso nos sirve Granchi precisamente cómo es posible que posiciones tan radicalmente conservadoras tengan base social de apoyo logren base social de apoyo y es que hay algo muy práctico cuando la gente no consigue felicidad y buenas condiciones de vida mira hacia donde se le ofrece y en ese sentido este movimiento de giro al extremo conservadurismo está vinculado también con las crisis de las llamadas democracias neoliberales o sea las democracias que pegándole al llamado estado del bienestar comenzaron a privatizarlo todo a quitar derechos a desregular la economía a quitar las barreras arancelarias para proteger la producción nacional y lo que provocaron fue un aumento de las desigualdades para los cuales no pudieron enfrentar no tuvieron capacidad o no quisieron dar respuesta satisfactoria a las afectaciones en los pueblos y en los trabajadores en el fondo la raíz profunda la raíz profunda de estas nuevas extremas derechas o movimientos muy conservadores o gobiernos muy conservadores estriban en la desesperación de los sectores sociales más empobrecidos por el agravamiento de su mala vida la desintegración del tejido social que antes lograba ser paliativo ante estas consecuencias por parte del neoliberalismo que los fue destruyendo ese tejido social e incluso institucional y también está combinado con lamentablemente los llamados gobiernos progresistas distintos que en América Latina logran ganar las elecciones a costa del descontento de la población pero no avanzan a eliminar los monopolios a redistribuir la riqueza a garantizar que haya medicinas del seguro social a garantizar que las medicinas bajen de precio a a a y entonces aparecen los bolsonaros los 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 y los que este apoyándose en propuestas conservadoras le dicen que va a resolver todo y ahí está mi ley donde existe el movimiento más combativo de América Latina allí existe mi ley ganando las elecciones pero ¿quiénes estaban antes de mi ley? hombre el kirchnerismo o sea el peronismo que se reivindicaba de la tradición de de kirchner o sea este es el problema que si hay un gobierno que reivindica que va a solucionar lo que el pueblo necesita y no lo hace la gente va a mirar al otro lado del espectro político eh por eso es que han surgido y crecido en todo el mundo fracciones de la burguesía esto es muy peligroso que apoyan el neofascismo como solución capaz son capaces de cerrar regímenes que tengan regímenes que controlen con puño de hierro al movimiento popular y social para poder entonces imponer brutales ajustes como lo es y desposesiones para recuperar una tasa de acumulación capitalista muy afectada desde la crisis del año 2008 como resultado de todo esto vemos este hecho de que Trump que subió su votación en la elección anterior a 70 millones perdió con Biden porque hubo como una especie de plebiscito una ola defensiva de la gente dijo de los votantes no 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 que no que no vuelva Trump pero parece que va a volver este año explico o sea va a volver este año porque que Biden lo ha hecho tan mal que facilita también la vuelta de Trump además que el propio personaje Biden no es electoralmente potable pero además es que habría que decir también que hay esta situación está a la vez se une con regímenes muy autoritarios por ejemplo pensemos en el régimen de Maduro en Venezuela que ha ilegalizado se ha quedado con digamos la legalidad electoral del partido comunista de Venezuela y no deja que haya ningún partido alternativo a su izquierda vamos a decirlo así pero entonces negocia con los Estados Unidos volver a entregar petróleo a Estados Unidos volver a la entrada de capitales norteamericanos y ¿quién es la que sale beneficiada? María Colina Machado una alternativa de extrema derecha no sé si me explico como como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua que no dejó que hubiera la posibilidad de alternativa a la izquierda a él dentro del sandinismo por eso es que Mónica Valtogano está exiliada por eso es que dejó morir a Hugo Tinoco en las cárceles el comandante histórico de la operación del asalto al Palacio Nacional de Managua o sea por eso por eso o sea ¿qué va a pasar en Nicaragua si hay unas elecciones donde pueda haber candidatos que van a ganar este marzo? no sé si me explico claro y si en 2008 hubo un levantamiento juvenil y de jubilados que fue originante de jubilados contra contra medidas totalmente neoliberales y lo aplastaron ese levantamiento con más de 370 asesinatos de jóvenes en las calles y después todo lo que sabemos que se ha dado que si no lo dices lo que viene es una opción de extrema derecha o no nos pasó ya en El Salvador que gobernaba el frente Faraundo Martí de Liberación Nacional y ahora ¿quién está? Bukele con apoyo impresionante claro ojo ojo hubo 48% de abstención en las elecciones que acaban de pasar pero Bukele resuelve a mano dura un problema que la población afectada lo siente como bien y esa parte de la población va a votar por él pero es un régimen absolutamente autocrático y es un discurso de verdad muy conservador el de Bukele aunque aparezca medio juvenil él en sus argumentos entonces esto esto habla como de Putin o sea hay gente por ejemplo que mira a Putin como la alternativa a los Estados Unidos señores estamos viendo un gobierno extremamente conservador que le ha quitado derechos a las mujeres que además es homofóbico o sea como 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 es posible en el siglo XXI no dejar tranquila a la gente por su opción sexual o sea eso es terrible pero no solamente eso sino que no le ha temblado la mano para invadir un país como Ucrania este invadirlo de la manera como lo ha hecho provocando las muertes que ha hecho y bueno le ha dado el pie al imperialismo para poder maquillarse la cara de que defiende a ese país ¿explico? aunque todos sabemos ya que el imperialismo le ha ha cortado el tema de la entrada de las armas etcétera y obviamente el gobierno de Ucrania no es nada de bendito tampoco pero eso es un caso de una invasión de un imperialismo y es un gobierno imperialista entonces estamos hablando si hay una restauración del capitalismo salvaje en mano de las grandes mafias en que se convirtieron los restauradores gente desde adentro del partido comunista con gente de afuera o en China ¿qué hay? si no hay un régimen dictatorial que solo tiene un solo partido en donde se están construyendo grandes empresas internacionales con dueños o sea estamos hablando de efectivamente el aburguesamiento de esos dos procesos entonces digo esto porque cosas similares pasan en la Venezuela de Maduro o en Daniel Ortega pero estas son las cosas que efectivamente nos causan problemas al resto del mundo porque entonces la gente comienza a mirar hacia los sectores más conservadores por ejemplo en Panamá que la presentación de la mayoría de los candidatos ha sido por ejemplo yo no estoy por el matrimonio igualitario disculpenme el matrimonio igualitario es un derecho de las personas a poder las personas que tienen una una preferencia sexual distinta a la heterosexual de poder incluso tener el derecho a la herencia te explico o sea además hablemos con toda claridad todos los que están aquí tienen familia y se revisan en su familia hay una persona que no es heterosexual punto y por lo tanto yo pienso que ese es un derecho humano que ha sido consagrado en muchísimos países y que pero pero fíjense si la mentalidad nuestra es conservadora en el país que el sello de presentación es no estoy por el matrimonio igualitario cuando tu labor como candidato o candidata debe ser este miren esto es un tema que es importante porque tiene que un derecho civil es una parte de la población es una labor educativa elementalmente entonces yo he querido eh tomar este tema para decir que efectivamente la hegemonía es la dominación por consenso pero que estos sectores logran consenso porque otros no cumplen las promesas que dieron y es muy grave en el caso de gobiernos progresistas gobiernos señalados de izquierda que no lo hacen así de sencillo y eso prepara ya se ha visto el sufrimiento también tengo que decir que hubo una reacción y con esto voy terminando porque creo que va a dar tiempo a un estimado colega rector de Venezuela que va a tocar más profundamente seguro este tema para decir que este este esta esta situación eh será en el marco de una crisis económico-social pero como yo tengo otra participación en este seminario al cual le voy a dedicar este tiempo no voy a avanzar más pero si me interesó decirles que esto implica que hay sectores de masas que tienen esa 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 percepción ahora esos sectores de masas no luchan disculpenme por ejemplo el movimiento magisterial es el que más lucha en el país no digo que es el único ahí están los pobladores la gente que hay momentos en que lucha los sindicatos etcétera pero es el que más constantemente lucha y si no vamos a verlo la próxima semana cuando comiencen a a pelear por los problemas que hay en todas las escuelas y ojalá unificadamente pero unificadamente digo que coordinemos que haya acciones comunes en las calles porque por las malas condiciones escolares etcétera pero también gran parte de nuestros compañeros docentes efectivamente tienen una digamos tienen por costumbre una manera de pensar en estos aspectos que debe ser discutida debatida debemos de trabajar con diferentes mecanismos educativos pero yo creo que no quiero hacer el centro del tema de la diversidad sexual estoy diciendo que la base social de los gobiernos más conservadores es la falta de cumplimiento con las esperanzas económicas ese es el tema que yo quiero relanzar aquí quiero plantear aquí y quiero dejar como aporte ojalá tengamos a nivel urban ojalá se recupere porque está en urgencia y tengo que chatear ahora para ver cuál es la situación de él pero me acaba de informar la compañera que estaba con nosotros que nos enlazó con él que estaba así de urgencia producto de que vino con una complicación de salud grave de esa misión que fue hacer a a a de solidaridad y para ojalá para poder aportar en detener el genocidio contra el pueblo contra el pueblo palestino por cierto que quiero decir una cosa jamás el 7 de octubre desarrolló una acción de guerra terrible donde asesinó una cantidad de de hebreos y que refleja un método totalmente alejado de lo que nosotros compartiríamos porque lo único que hizo la acción de jamás es darle la posibilidad a un gobierno de extrema derecha este es otro Netanyahu en contra de un movimiento civil de judíos de centenares de miles que están en estado meses de meses en las calles contra su gobierno y al haber hecho esa acción le facilitaría a Netanyahu una reacción militar contra Gaza asesina genocida en base a la acción que originalmente hizo jamás 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 se pronuncia hizo jamás y jamás expresa un sector de la burguesía árabe ojo con eso también pero pero eso que hicieron lo único que les facilitó sacó las castañas del fuego a Netanyahu y abrió las posibilidades de ese proyecto de exterminio que se estaba desarrollando en Gaza o sea los asesinatos de hebreos no justifican el genocidio de los palestinos para nada no pueden justificarlo y este es el el concepto lo menciono porque nosotros en realidad en Panamá hemos estado implicados en la lucha masiva contra la mina y no nos dio el tiempo de tocar este tema porque es que fue fue en los propios momentos de la lucha que se dio todo esto y digamos Panamá no ha sido parte de lo que se está dando en el mundo aquí en Europa esto es impresionante movilizaciones masivas movilizaciones masivas en contra del genocidio o sea es un tema humano no es un tema de que estoy en contra de los judíos no 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 es problema que estoy en contra del genocidio en contra del genocidio igual que se tuvo en contra del genocidio de los judíos en el holocausto hoy se está en contra del genocidio de los palestinos en un nuevo holocausto bueno termino aquí voy a leer algunas de las cosas del chat y lo que tenga bien preguntarme porque creo que me quedan seis minutos hasta que entre el nuevo conferencista a ver si profesor Cambra esto abrimos pues la participación de los que están participando en el aula en estos momentos hay un comentario de David Miranda y dice pero los movimientos de reconocimiento de los derechos LGTBIQ más el uso de la energía solar y eólica más el reemplazo de la agricultura no son movimientos impulsados por la extrema izquierda y los globalizantes con tal de acabar con el sistema capitalista que a todos nos beneficia ese es uno de los comentarios ¿comienzo a responder? sí 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 bueno pero primero quiero responder la frase final el sistema capitalista que a todos nos beneficia miren capitalismo en Rusia beneficia a los rusos o ha provocado mayor miseria el capitalismo en China este beneficia a los chinos o no está provocando huelgas reprimidas por el partido comunista chino en todos lados las medidas que comienza a discutirse en Cuba de tipo neoliberal han resuelto el grave problema económico que tiene Cuba y pregunto en Panamá desde 1903 hasta ahora lo que había un sistema capitalista y ha resuelto los problemas yo creo que además hay una parte de esto que voy a tocar en la próxima conferencia es que nosotros no estamos en cualquier momento de la humanidad nosotros estamos en un momento terminal de la humanidad yo no quiero sonar catastrófico pero todos ustedes saben que en el 2030 hay gente que habla de la agenda 2030 yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de que todos los estudios científicos indican que en el 2030 vamos a pasar una serie de índices de no vuelta atrás en la destrucción del planeta Tierra no digo que se va a implosionar en el 2030 de eso no estoy hablando estoy diciendo por ejemplo que si nosotros no decidimos otro tipo de modelos económicos ya no estoy hablando ni siquiera de volver a la industria estamos hablando de modelos económicos más endógenos más locales más de autoconsumo más de producción en los países de su agricultura no como aquí se dice el reemplazo de agricultura para nada nadie plantea el reemplazo de agricultura otra cosa es que estamos hablando de los transgénicos esa es otra cosa de los transgénicos estamos hablando de fortalecer la economía campesina para que haya seguridad alimentaria primero de todo todo país puede garantizar la alimentación de su población estamos hablando de que hay medidas que hay que tomar frente a esto terrible que ha pasado en dos siglos de revolución industrial donde nos estamos cargando la capa ozono donde hemos incrementado los gases del efecto invernadero y donde discúlpenme el año pasado en Panamá no tuvimos hacer mucha discusión teórica todos nos moríamos de los calores que estamos habiendo o sea y tenemos un canal en crisis porque ha bajado el nivel de los afluentes tenemos no en crisis tenemos un canal con menos capacidad de aportar financieramente al Estado porque ha reducido la cantidad de cruces entonces y efectivamente hay que usar la energía solar la energía eólica pero discúlpenme los grandes los grandes poderes económicos están a fondo por lograr el petróleo de Darién y extraerlo o sea seguir con el tema del carbón o sea seguir con las los los las energías no renovables hasta el final hasta votar o sea esto me recuerda un texto de Andrés Gunde Frank lumpenburguesía lumpen desarrollo donde planteaba que la burguesía hacía cosas que tenían consecuencias no queridas hacía cosas hasta el final por la lógica de la ganancia propia de la lógica del mercado que llevaban a la destrucción hasta de las fuentes donde se enriquecía esta es una discusión que no la voy a hacer ahora voy a dejarla para la otra intervención que me toca en este seminario pero lo que sí quiero decir es que hay un ambiente conservador en los gobiernos que surgen producto de que hay gobiernos anteriores y democracias neoliberales que no cumplen con ninguna promesa por lo cual por ejemplo dicen la teoría del goteo esperen 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 que va a gotear algo que no gotea nunca punto eso no sé si hay algo más tomando en cuenta que creo que a las 3 de la tarde de ustedes va a a entrar un otro conferencista agradecido profesor Cambra con su participación esto estaremos pues ahora pasando a la intervención del doctor Reynosa Rubén Reynosa de la Universidad de Caracas que tiene como tema pues este aspecto que también ya se ha adelantado un poco con su participación esto lo relacionado con la presencia de la extrema derecha en el sistema político en el campo internacional esto para retomar un poco las reflexiones que compartiera el profesor Cambra esto solo resaltamos un punto central ¿no? que es la la digamos el fundamento de una nueva conciencia social conservadora que genera movimientos sociales desde una visión en el que se participa democráticamente pero a la vez también esa participación democrática niega esto por las perspectivas del tipo de conciencia que comienza a generar esto la propia existencia de la democracia ¿no? ese es uno de los puntos de detenciones básicos que se está dando en la actualidad por eso con algunos autores hablan de la decadencia de la democracia liberal ¿no? de su fin y el ascenso del autoritarismo como una nueva forma de régimen político sustentado pues en una nueva conciencia que se expresa en reivindicaciones como la que compartió el profesor Cambra ¿no? en especial una especie de negacionismo social ¿no? y que tiene pues el efecto de cuestionar la propia democracia que les permite a ellos divulgar su conciencia y su posesionamiento esto bueno esto vamos a a tener unos diez minutos de de descanso y mientras nos organizamos para la entrada del doctor Rubén Reynoso que es la persona que va a cubrir esta segunda parte del del módulo que estamos en este segundo día pues desarrollando vamos entonces a y continuamos aquí mientras nos organizamos pues para ver qué y Gracias por ver el video.